Edileño, para que nos hable un poquito de qué nos espera en esta edición de Imaginativa TV. Bueno, esta quinta edición está inspirada en seguir entrenando a los 250 jóvenes que tenemos, que el próximo domingo se van a graduar. Y pues tenemos paneles, más de 16 paneles, protagonizados por expertos y profesionales, además de transmisiones de programas de televisión y muchísimas sorpresas que suceden cada día. ¿A quién está dedicada esta edición? ¿Habrá personalidades internacionales? Esta edición está dedicada a Newton Tiberos, que fue la primera mujer directora de cámaras en República Dominicana, en República Dominicana porque ella es argentina, fue la primera camarógrafa, fue la primera mujer que dirigió una unidad móvil, o sea, Newton Tiberos tiene un capítulo muy importante en nuestra historia y por eso está dedicada a ella. ¿Por qué es tan importante este tipo de actividades? Yo creo que esta oportunidad de acercar a los estudiantes, a los medios de comunicación, es una oportunidad maravillosa. Ellos vienen aquí, aprenden y ven cómo las figuras de la televisión hacen sus programas en vivo. Y yo creo que esto es un entrenamiento muy importante para que ellos entiendan cómo funcionan las cosas y qué mirada deben darle al futuro con sus deseos que tienen de entrar a los medios. Bueno, buenas noches. Quiero agradecerles la presencia de todos en el día de hoy. Hoy, a las nueve de la mañana, iniciamos el contenido de esta quinta edición que busca exaltar la industria creativa y estimular el nuevo talento en la República Dominicana. Cuatro días cargados de conocimiento y proyección para jóvenes talentos. Además, estamos realizando programas de televisión en vivo desde este estudio. Por ejemplo, esta mañana iniciamos con el matú de la mañana para todos los televisión dominicana, que quedó súper bien el programa, ¿verdad? Mañana tenemos aquí Chévere Saber. El sábado tenemos aquí Chévere Español. Y el domingo tenemos un programa especial con Yarna, que le hemos cambiado el nombre. Se llama Que Brille el Talento con Yarna. Entonces, vamos a presentar, nos vamos a presentar a todos. La gran mayoría está aquí, los hombros se tuvieron que ir, pero todos van a ser presentados en televisión nacional el próximo domingo a través del programa de Yarna. Yo te vi que leen un pronto, me diré una perdida. Más temprano estuvo con nosotros Freddy Ginebra, con quien realizamos un reconocimiento especial a Rafael Solano por sus aportes a la televisión. Y tenemos en agenda, en los próximos tres días, reconocer a más personalidades a lo largo de la realización de Imaginativa. Mañana tenemos un ceremonial especial para entregar la medalla, el gordo de la semana, a 12 personalidades y organizaciones que trabajan a favor de los demás y a favor del arte dominicano. Es una ceremonia muy especial que estará conducida por Pamela Suel y también Giancarlo Verascoico, en el anfitrión. Cien personas nos hemos unido para hacer realidad esta edición de Imaginativa. Quiero agradecer a Jessica Cascú, Lisset Selma, Gaby Desangles, Sergio Castro, Alberto Sayas, Giancarlo Verascoico, Jackie Núñez, Tuto Guerrero, Iván Ruiz, Giancarla Tavares, Irving Alberti, Miralba Ruiz, Moisés Cercé, Roberto Cabada, Ariel Garzanillo y los productores del SNAC y POR. Todos son parte de esta edición. Y son parte del maratón de entrenamiento que están recibiendo nuestros jóvenes a partir del día de hoy. Quiero un agradecimiento muy especial a Renato Infante, quien ha sido un aliado y un mentor para estos jóvenes. Y un aplauso para los jóvenes. Gracias a Renato, hemos logrado que estos jóvenes entren con un nuevo mundo de posibilidades y que puedan percibir y darse cuenta del talento que está dentro de ellos. Gracias, Renato. Me gustaría que digas unas palabras en esta noche. Gracias. Imaginativa, dedicada a Anita Octiveros, una mujer violera en la historia de la televisión. Sus aportes en producción, realización, edición y dirección de televisión quedarán por siempre con un legado de calidad y de invención. Felicidades. Buenas noches. Me orgullese estar aquí representando a mi madre, que fue en El Caragua, donde mis padres Horacio de la Maldita, Anita Octiveros, empezaron su carrera artística realizando televisión. Televisión con el programa domínico de mi ciudad. Desde la noche acústica del patio de los del Caragua, a principios de la década del séptimo. Este homenaje a la trayectoria laboral que mi mamá trae consigo un reportatorio de la televisión racional, consciente, educativa. Porque si hay algo que permea en el legado de Anita Octiveros, fue su suceso ideológico. Cada producción que hacía, su compromiso con el contenido y la exigencia de cada uno en sus ediciones. Una impronta que no solo se refleja en sus realizaciones audiovisuales, la calidad hermana, con sus compañeros de trabajo. No ser destina en enseñar sus conocimientos y la voluntad por las personas cercanas de manera que no se encuentran en el día de hoy. Estoy aquí en representación de mi madre porque ella no se encuentra en condiciones de asistir a este hermoso evento por su condición de seis meses avanzados. En este momento estamos esperando que alguna persona con sensibilidad nos ayude a recuperar la canción que fue suspendida en el pasado mes de agosto. Fede Benja y su seguro de serazo. Bien, estamos haciendo el esfuerzo para actualizar sus documentos, entiendo que esta persona que se está homenajeando por hoy, todo lo ha hecho por la República Dominicana y que se le pueda devolver su dignidad. Gracias a la buena televisión, gracias a mi madre. Gracias. Gracias.